Se va a olvidar No sé dónde volviste Si yo empecé a olvidar No haces ir a la sombra Y yo le puse Cuando puse Tú pudiste No sé Para qué volviste Que no a mí se puede recordar La muerte siempre sufriste Y yo prefiero callar Para qué no vamos a hablar De cosas Que ya me hiciste No sé Para qué volviste No sé Si es mejor no hablar Que pena me dar Saber que al final Es de amor Ya no te quiero La voz que la tiene para grabar la otra canción, no voy a olvidar, ya se ve por qué pasan ya, mi sangre está en olvidar. La voz que la tiene para grabar la otra canción, no voy a olvidar, ya se ve por qué pasan ya, mi sangre está en olvidar. La voz que la tiene para grabar la otra canción, no voy a olvidar, ya se ve por qué pasan ya, mi sangre está en olvidar. La voz que la tiene para grabar la otra canción, no voy a olvidar. La voz que la tiene para grabar la otra canción, no voy a olvidar. La voz que la tiene para grabar la otra canción, no voy a olvidar. La voz que la tiene para grabar la otra canción, no voy a olvidar. La voz que la tiene para grabar la otra canción, no voy a olvidar. Gracias. 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 Gracias.